Bueno, vamos a hacer un experimento que nunca lo hemos hecho, pero lo haremos. Yo no he hecho. Yo no. Y Jacinta tampoco. Vamos a morir en las piernas. Ya estás lista porque Juli llegó. ¿Grabas eso? Sí. Candente, candente. Yo me acuerdo que yo tuve que hacer que mi hermana me lo arrancara a mí porque yo no fui capaz. Solo... No, viejas, yo nunca lo he hecho. Viejas, yo nunca lo he hecho. No sé. ¿Qué idea? Yo nunca lo he hecho, mentí. Siempre mientes en los mejores momentos. No, no. Residencia cool. Hola. ¿Ya pasó por ustedes? Hay un mensalito que dice, no pasé más de dos o tres veces la cera por su piel. Y no se pondrá muy, muy roja. No hay ni un solo pelo. Está toda roja. Uy, pero es un pelo. ¿Qué? ¿Qué? No tienes pelos Gutiérrez. ¿Sabes qué le voy a hacer acá? Esta pendeja. ¿Qué? ¿Cómo las ha jalado así arriba? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, qué hice! Se le puso rojito a la piel. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Mira, mira, mira. ¿Qué le pasó? Te va a doler cuando lo saques. No te 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 lo saques. ¿Qué me hicieron? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya ya te sentaste en eso. Bueno, yo cumplí con... ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, estamos en el colegio chino. Nos dijeron que es uno de los más prestigiados. Ninguna cancha de fútbol es de pasto verdadero. No hay pasto. Queso. No hay queso. Ahorita vamos a tener clase. Creo que vamos a tener como una mini convivencia con los estudiantes. Ahorita pasamos por unos salones y están totalmente callados. Nos dijeron que como si uno tiene una pregunta, tú le tienes que pedir al profesor que te dé un tiempo extra como al final de la clase para preguntar. Nunca interrumpen al profesor. Nunca hablan. Nunca separan. Muy diferente a lo que vivimos en Colombia. Todos nos miran como si fuéramos celebridades. Y nos asignaron con unas. Que una se llama Rose. Bueno, pues aquí estamos en el salón de clases. Es muy normal. Siempre nos habían metido de la mente que ellos eran como súper cañaditos, súper estrictos así. Les voy a mostrar. Ahí está el profe. Ya salimos de la clase de inglés. Fue muy chévere, o sea, es excelente. Y al final de las clases suena una besiquita muy como motivacional. Y ahorita vamos a almorzar. No sabemos que vamos a comer, pero... Say hi, Luna. Hi. Partido de fútbol. Contra los estudiantes de acá. Y vamos 2-0 ganando. Vamos. 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 Ya estamos en la asociación de relaciones de China con los países internacionales. Y aquí es donde nos vamos a presentar. Tenemos que ir a ensayar, como ya lo llaman. Y me estoy brindando los dedos. Estamos en las cantidades de wincedores de la luna. Aquí tenemos algunas presentaciones. También vamos a la 혹ía... ¿Cómo protegeros para todos nosotros? Gracias. Vamos a darle a la otra. ¡Gracias! 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 Bueno estamos en el after show ¡Gracias! 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 Es nuestra última noche juntas Fue un placer ¡Fue un placer! ¡Oye cámara! ¡Cámara! ¡Gracias! Hola, que en presente años próximos por favor si ven una media negra debajo de la cama del 422 por favor entreguenla a Javiza Ramírez por favor ¡Gracias! 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 ¡Fifte! ¡Halfa minuto! ¡Twenty! ¡Shit up! ¡Fifteen! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Tres! ¡Fat! ¡Viep! ¡Viep! ¡Oigtos! ¡Viep! ¡Vaap! ¡Nos! ¡Four! ¡Tres! ¡Fif! ¡Fif! ¡Sif! ¡Fif! Paso 1. Frote muy bien las bandas. Paso 2. Aplique y siga frotando porque duele, niña. Paso número 3. Halle. Esta sí sale, así que eso es lo mío. ¿Qué? ¡Ganamos! Sí, ganamos. ¡Gazo! ¡Gazo! ¡Hola! La idea era asustarte pero no así. Ya que no titulante como... ¡Hola! Hubo un cambio acá.